Hola, este es el look que les estoy haciendo el día de hoy Este look me lo hice el viernes pasado y me lo chulearon mucho Entonces pues decidí hacerles el vídeo de hoy Este es un look muy económico Porque lo estoy haciendo con pigmentos Bisú Que los encuentran en su tianguis de confianza Yo creo que no los compré hace ya bastante tiempo Porque estaban creo que 8 pesos Entonces punto que ahorita cuesten 10 o 12 Y pues, así que saliéndolos usar Tienen resultados muy buenos Y bueno, esos son los 3 colores principales que utilicé Así como un color de esta paleta de NYX Los detalles se los dejo aquí adelante Y bueno, espero que les guste Dejen sus comentarios y no olviden suscribirse Les mando un beso, chao Lo primero que voy a hacer es ponerme de base Esta sombra en crema de Revlon Me pongo muy, muy, muy poquita Porque si me pongo demasiado Si tiende a crackerarse Y lo único que necesito es que sea poquita Para que el pigmento tenga a que adherirse Es muy poquito Abajo de esto si ya tenía puesto Mi Primer Potion de Urban Decay Entonces voy a empezar con el color medio Que es este Que es el 28 Y voy a aplicarlo con una sombra Una brocha planita Que voy a usar estas brochas Chinas Que compro alguna vez en Mercado Libre Pero es muy planita Entonces me sirve perfecto Este es el exceso Y aplico en la parte en medio Presionando Como es pigmento Tengo que asegurarme que se adhiera Podrán ver son muy brillantes Y difuminó las erillas Ok Ahora voy a aplicar el tono claro Este otro El número 12 Es como un amarillo Dorado Voy a aplicar con otra brocha planita Un poco más chica También También China Retiro el exceso Y lo aplico en la parte de adentro del ojo Igual presionando Y como que piso El otro color Para que se integre Con el mismo color Aplico un poco Aquí en la zona del lagrimal Y con otra brocha Y con otra brocha planita Voy a aplicar el siguiente color Que es un café oscuro Que es el número 14 Voy a empezar Aplicándolo En la parte de abajo De las pestañas Y siguiendome A la parte de arriba A la parte de arriba Ahora lo que voy a hacer Ahora lo que voy a hacer es que voy a tomar un lápiz café Este es Teddy de Mac Y me voy a delinear por dentro del ojo Pero como que colgándome hacia las pestañas Como manchándome las pestañas También Por arriba entre las pestañas Y por arriba de la línea de las pestañas No se preocupen Porque quede perfecto Porque lo voy a difuminar Y ahora voy a tomar El café más oscuro De la paleta Copacabana de NYX Que pueden usar Un café oscuro El que quieran Pueden usar si quieren No se Que será Embark Este Embark de Mac Les servirá Brun Ayer Brun O Esto que es Concrete Cualquier café Súper oscuro Mystery Si es que es un café oscuro Voy a usar Este de NYX Y voy a difuminar En triángulo Este es un café mate Y voy a hacer una B Y también por abajo Voy a Que difuminamos en B Quitamos lo que No nos guste Un poquito de Con lo que queda En lo del corrector De arreglos Las orillas Y ahora si Voy a ponerme Rezarme las pestañas Y ponerme el rimo Más bien Antes de terminar Lo que voy a hacer Es difuminar Todas las orillas No voy a poner Highlight Que ya sería demasiado Pero si quiero Que quede difuminado Todo Miren que les faltó Algún color O que se lo comió A la hora de difuminar El El delineado Pues agreguen Un poco más Y difuminen Rimmel Voy a usar Este Telescopic Explosion De L'Oreal Ok pues eso Sería todo Por los ojos En las mejillas Me puse Peachy Clean De MAC Y encima De eso me puse Stereo Rose De MAC Y en los labios Que será Me pondré Jazz De MAC Y le voy a poner Un poquito De brillo Voy a hacer Este lip lab En color Feeling Dreamy Como no me gusta Aplicarlo directo Con el Con el Aplicador Lo pongo en la mano Y ya de ahí Lo tomo Me gusta que se contamine Digamos que se ponga Un color Y otro día Te pones otro Y el aplicador Tiene 80 colores Y ya se empieza a ver Correndo Entonces pues Mejor Prefiero no Y bueno Eso sería todo Les dejo acá El close up del ojo Y espero que les haya gustado Nos vemos Adiós Adiós Gracias.